Puede tocar para que la vaya atendiendo Valverde, toca con Valverde, Valverde abre para Damien Suárez, Damien Suárez devuelve para Valverde, Valverde que toca para De Arrascaeta, De Arrascaeta toca para Cabani, le queda a De Arrascaeta, viene, puede venir el primero, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El conjunto celeste! Se armaron en un entrenero, cuando De Arrascaeta y Cabani ingresaron en el sector de la media luna, no podían sacarla los defensores Panabello, De Arrascaeta se la llevó, rebotó en el arquero Alex Rodríguez, le quedó el rebote con arco vacío a Cabani, que fue solo soplarla, soplarla, más que soplarla, acariciarla con su pierna derecha para que la pelota traspase la línea que despierta las felicidades de la tribuna. Cuando nos estábamos durmiendo cayó el primero, despertó el grito de gol uruguayo, ¿se van a venir más? No lo sabemos, pero que la alegría es inmensa en este gran estadio centenario, golazo del conjunto uruguayo, entre Cabani, entre De Arrascaeta, entre todo el conjunto delantero allí, formaron una jugada que, bueno, terminó invocando la pelota entre los tres palos. Le va sobrando a Pellistri, Pellistri toca para Nico de la Cruz, Nico de la Cruz va por la izquierda, quiso combinar para Torreira y para Cabani, no llegó Cabani, no llegó Pellistri, ahí viene para Torreira, toca atrás de Taco, viene para Cabani, penal, penal, penal convertido por Alex Rodríguez. Le pitó, le pitó. Pero lo voy de acá, clarito, en el momento, si no lo cobraba este, sí se le caía en el estadio encima al árbitro del encuentro. Hoy es todo de Cabani, convierte en gol y ahora es el jugador que cae, víctima de infección, cuando el árbitro cobra efectivamente el penal a favor del conjunto celeste. ¿Se vendrá el segundo para Uruguay? Allí se viene el número 21. ¿Quién le va a pegar? Recordemos que Cabani, después de un semestre un tanto inestable en el Manchester United, en las citaciones para las eliminatorias, el partido ante México, como que fue el repunte de Cabani. Le dieron minutos y lo supo responder, la verdad que se estaban probando nuevas alternativas, pero Cabani, cuando lo citaron, cuando tuvo que jugar, jugó y responde bien. Es un jugador completo para mí, es un jugador de características. ¿Podrá meter el segundo? ¿Podrá llevarse a la pelota a meter tres? ¿Por qué no? Allí arco de la tribuna Amsterdam. Línea de sentencia para Alex Rodríguez. Viene Cabani. Y el jugador de Uruguay para marcar el segundo del encuentro, el segundo de su cosecha personal. Alex Rodríguez elige su palo izquierdo. La pelota mansita, la acarició Cabani con categoría para mandarla al palo derecho del arquero Alex Rodríguez para que la fiesta se ponga de color celeste en el Estadio Centenario Uruguay 2. Ni bien amanece el segundo tiempo del encuentro, Uruguay 2, Panamá 0. La mandó a colocar y a guardar entre los tres palos. Y sigue así, que el matador se lleve la pelota. Irá por el tercero, la verdad, una alegría. Tres, cincuenta y siete minutos de tiempo corrido. Viene teniendo la Muldera. Muldera sale para Sebastián Cuate. Qué elegancia para salir Sebastián Cuate. Toca para Vecino. Vecino combina con Cabani. Cabani tocó en medio para Valverde. Se viene abriendo para este sector Pelistri. Viene Pelistri habilitado. Enganchas adentro. Se puede meter en el área. Le quedó el Nico de la Cruz. ¡Viene a ver! ¡Viene! De Nicolás de la Cruz. De River Pel, lleva noticias. De la República Argentina. El Nico de la Cruz. Enganchó un rebote en la entrada. Al área mayor, en las puertas del área. Allí en el sector de la media luna. Cuando rebotaba la pelota en la defensa. Del remate ensayado por Pelistri. Rebotó la pelota en la defensa. Quedó sobrando. Y de derecha sacó un remate inapelable Nicolás de la Cruz que se coló sobre el rincón del parante. Derecho justamente el señor Alex Rodríguez. El 1 panameño. Entró. Entró, metió el gol. ¿Qué más pedirle? Una fiera. Era Nico de la Cruz el que convertía al tercero. Allí la viene teniendo Pajarito Valverde. Combina con de la Cruz. De la Cruz abre de juego para que la tenga Matías Suárez. Matías Suárez viene en el centro. Por debajo. Del conjunto uruguayo. Antes que la mano de Águeda Rodríguez. Llegó el número 18 Gómez. Para marcar el cuarto. Tanto del conjunto celeste. Vino el centro. Se rió por bajo de Matías Suárez. Por bajo. A nivel de campo de juego. Por rastrero como se dice comúnmente. Y antes que la mano de Alex Rodríguez. Llegó Maximiliano Gómez. Para cerrar la jugada. Para poner el cuarto. Cuando transcurren 68 minutos de juegos. 23 minutos de juegos del segundo tiempo. En estos momentos se vienen los cambios. ¿Qué tenés que decir de la jugada del gol? Otro que ingresa. Otro que le da una alegría al conjunto uruguayo. Otro que pinta sonrisas. Festejos en las tribunas del gran Estadio Centenario. Maxi Gómez ingresa. Mete el cuarto gol. Y Uruguay sigue sumando. Maxi Gómez jugador. Que por lo general no es titular. Pero que cuando ingresa. Demuestra lo que tiene. Y bueno. Hoy no fue la excepción. Que se amigó con el gol. Porque Maxi Gómez no podía convertir en Uruguay. Era un maleficio que tenía. Acá la viene teniendo Maxi Gómez. Espérame un poco. Allí la tiene ahora Cruz. Nico de la Cruz que lucha. Buitrago ingresó y salió. Así en este momento. Y es el gol. El quinto lotería. Gol del Gaceleste. Cuando estaban moviendo los cambios. No nos dejaron ni ver. De movida. Gritalo. Gol. Gol de Uruguay. Diego Rossi. Convierte el quinto lotería en el Estadio Centenario. Diego Rossi. Todos. Falta ahora que haga algún gol Sebastián Sosa. Que está tejando en Uruguay. Y que se le presente la oportunidad. Porque. La verdad que sí. Son goles. Ya a esta altura es un colador. La selección de Panamá. Son goles que hay que gritar. Yo pido que lo griten. Porque así es este partido. Para festejar. Para alentar. Para gritar. Para disfrutar. Para emocionarse. Y bueno. Eso es lo que nos dio Uruguay. En un pronóstico había dado el 4 a 0. Pero. Me tapó la boca. Llegamos al 5 de oro.